Buenas noches amigos treneros, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas Buenas madrugadas, estamos en la ciudad de Chajarí hoy martes 6 de junio de 2023 Junto al amigo trenero Guillermo, un gran saludo Que nos está acompañando acá mientras filmamos el tren y mirando Estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, pasa el nivel de calle Virgen de Luján amigos Se viene, se viene, un cargadito Locomotora 7907 La Bella, con un cargado de piedra proveniente de Curuzú, Coatea, corrientes amigos Urriquiza cargas, trenes argentinos cargas, martes 6 de junio del año 2023 Tercera formación el día en pasar Espectacular Vamos Urriquiza papá Saludos a todos amigos treneros En esta noche templadita y un saludo al amigo Guillermo Que ahí está Vino a mirar el tren también junto con nosotros, gracias, un saludo Guillermo Gracias Y un saludo grande también para el amigo Mauricio Que me avisó que venía a la Lima Uniforme 1 de Julieto Foto November Genial Gracias, amigos treneros Adiós 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 Adiós